Música ¿Dónde estará mi abanico, mi abanico, blanco y sol? ¿Dónde estará mi abanico, madre quien me lo quitó? Yo que jugaba en su rueda, en la rueda de la fortuna Aquella noche de mayo, aquella noche de mayo Bajo la luz de la luna Abanico, ven caen de bronda, merallas de oro, ven aquí marfil Cuantas noches de mayo te lloro y nadie me trae noticia de ti Y jugará en tu rueda, rueda de la fortuna Cuando te estén besando los rayos de la luna Cuando te estén besando los rayos de la luna Caminito de la ermita, de la ermita de rosas Se me perdió mi abanico y no he vuelto de más La estrella de mi destino ya no quiere ser mi guía ¿Por qué no ve el abanico, por qué no ve el abanico Donde sus rayos de bronda, ven caen de bronda, medallas de oro, ven aquí marfil Cuantas noches de mayo te lloro y nadie me trae noticia de ti Y jugará en tu rueda, rueda de la fortuna Cuando te estén besando los rayos de la luna Cuando te estén besando los rayos de la luna Y jugará en tu rueda, rueda de la fortuna Cuando te estén besando los rayos de la luna Cuando te estén besando los rayos de la luna Cuando te estén besando los rayos de la luna Gracias.